Tengo miedo, Masaru. Tengo miedo. Estamos jugando. ¿Quién me robó? No importa. Vamos a ver. ¿Me cubres? Ah, sí, weón. ¿Por qué el fútbol está tan bajo? Ayer jugamos así. Con razón, weón. Sí, ayer jugamos así. Ayer jugué así, weón. Ay, mi, mi, voy a rep... All my friends are toxic. Ven, 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 ven. Tenemos que ganar spawn. No tenemos que ganar spawn. Número, ven. Ah, no. Algo se nos acercamos. Voy a seguir. No, entra. ¡Uh! ¡Detro! 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 ¡Copre! 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 Puta una escopeta de doble cañón. Asqueroso, weón. Y a fuego, weón. ¡¿Son?- ¿Eso qué es?! WTF Questa que nos jodió. No, de abajo. ¿Sabes, literal? M1 Garan, M1 Caribean La carabina esta buena, ¿sabes? Esa tiene 8 Creo que se va a de ir, ¿sabes? Es una caja mágica ¡Ay, un cierto! Entendí nada lo que has dicho ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero, me muero! ¡No aparees! ¿Dónde van a aparecer? No, no, vienen por acá, vienen por delante ¡Avisen, Pizz! ¡Dios mío! A ver Increíble Me quedé sin balas No, man, es que estoy ahí adelante y no puedo ¡No, no, no, no! ¡La aburre yo, me dice la mierda! No, ya fui yo Me aburre Aquí estoy tocado ¡Ohhh! Apare esas combaterías ¿Qué diablas? En blanco Tiempo, tiempo ¡Costa no! ¡Costa no! ¡Costa no! ¡Maldito! ¡La puedo matar! ¡No, madrón! Increíble ¿Es Scar? ¿Es Scar, no? ¡Uy, me asalté de matar! Me encantó decir que es Scar Me saca dos, eh, esta cosa Yo no sé armas, pues Eh ¿Qué es? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Chuebole! ¡Ven! 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 Tiene la animación esa de... ¡Ya la maté! ¡Cuidado con el hit! ¡Cuidado con el hit! ¡Ese fue ya! ¡Masar una mierda! Es que rodea paredes y ya ¡Ah! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Sácate ahora! ¡Ven! ¡Rápido, rápido! ¡Quesos! ¡Yo no tengo! ¡Yo no hay más quesos! ¡Le disparo a todos! ¡No hay más! ¡Yo tengo eso! ¡¿Qué es?! 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 Un punto de mierda, weón Me dio la caja rápida, nice Una pura mierda a mí, weón Una pura mierda ¿Qué es esto? Ahora mi cuchillo está azul Ah, eso significa que ahora De un solo cuchillazo Abre la puerta No, falta un falta No, 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 abre la puerta, weón Abre la puerta Cerrado, creo Bueno, ya compro Espérate, espérate, ten cuidado, ten cuidado Ah, corre, pará Me da los sodio Corre, no Se mueve Realiza las desechadas Paredes, revive Espérate, évite Muy tarde No, quería revivirlo Uy, ahí está Dejado con un teclado Puta madre Porque tienes que aceptar tu destino No te creo, weón No, madre Después, después No te creo, weón No puede ser No puede ser, weón No te creo, weón Solo le sale Polo Morado, ¿sabes? Encima de ese mismo chile que me acaba de salir lo cambie, weón Mira, si no le sale a Grater esta vez, de hecho le puede pasar algo. No te creo, weón. A ver, vamos progresando, salió Zulito, salió Zulito. Vamos progresando. ¿Cuál crees? 3.000, ¿ah? Maxamos, weón, caboso. ¡Sí, salió! Salta acá, Maxamos, salta acá, salta acá, salta acá. Ya, ven, ven acá, ven acá, salta, salta, salta. No lo paré de peo, cabucón. No estás, no, pero por acá, sigue. Yo soy el otro, yo soy el otro. Todos con los 6. Y todos, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, madre. Aquí estoy yo. Yo tengo que llamarlo nomás. Aquí estoy para llamarlo. Llámalo, llámalo, llámalo por ahí. Oh, el mío, yo fui el primero que empezó, weón. Están en un... Ya voy a bajar ya, weón, muereee. Ah, grata. Oh, ¿qué? ¿Esa? Mágrat, mágrat. Ah, este, pues, compro lo mío. Terminen. Derreme, uuuh. Ese es el... El monstruo afuera, mira, mira adentro, mira adentro. El muñequito ese. ¿Qué? Es ese hilo PELAO Shadow man huevon PELAO ¡Voy a morir! ¡Uy! ¡Voy a morir! ¡Loco! ¿Estás hablando? ¿Cómo cae el torno? ¿No está en el micro? No, no este. La mejora. ¿Puedes caer el torno? Ah, la mejora. No, no. La buena son el infectado, los juegos artificiales y el rayo ¡Pero no lo ves! Tienes que esperar. Sí, 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 sí. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Tienes que saber a la vez que pase el tren. Oye, escúchame, ¿por qué solamente una parte es electrificada, huevo? Alá, no me digas. ¡Ya! Ahí está. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Maldito, está mal! ¡Vete bien a la mierda! Tienes que terminar la guerra, está malo, huevo. Vamos, teniendo un perro. Buenas, chicos. GG. No te preocupes, Mazarun. Los voy a matar. ¡Parche, ayúdame! Amén. Gracias por ver el video.